Hola a todos y a todas y bienvenidas a un nuevo vídeo en mi canal. Como habéis visto en el título de este vídeo, os voy a hablar de los Pixar Spark Shots y si no sabéis lo que son, quedaros a ver el vídeo. Antes de explicaros lo que son los Pixar Spark Shots, os contaré un poco cómo va el tema de los cortos de Pixar. Pixar fue una compañía que se creó basada en todo lo que era la animación a través de ordenador y lo primero que creó fue un corto porque Toy Story fue la primera película que creó Pixar pero fue el primer largometraje. Pixar ya había creado una serie de cortos. El que tuvo más relevancia, por decirlo de alguna manera, fue el de la lamparita que todos conocemos que sale al inicio de la película de Pixar y alrededor de todas las películas que he ido sacando, es decir, los largometrajes. Al principio de cada película sacaba un corto, que para que no lo sepáis un corto es como una película pero muy cortita de como máximo entre unos 5 o 10 minutos y explica una pequeña historia. La verdad es que Pixar lo he ido haciendo durante todos los largometrajes. Quedó sacando. La primera vez que lo hizo fue cuando sacó el largometraje de Toy Story. Hoy como veis aquí llevo mi camiseta de Woody para la ocasión del vídeo porque estamos hablando de Pixar, no de Disney, porque Pixar cuando se creó estaba totalmente independiente de Disney, ¿no? Y otro rollo es lo que luego pasó. Pues como siempre me enrollo, pero quería explicaros un poco y poneros en contexto de lo que eran los cortos. Entonces Pixar ha sacado alrededor de unos 19 cortos con cada una de sus películas, teniendo en cuenta que el que sacaron con la película de Coco, que fue el corto de Olaf, fue un poco polémico porque duró alrededor de unos 30 minutos, lo cual no es lo más normal, ¿no? Para un corto, porque como os he comentado son entre unos 5 o 10 minutos. A mí personalmente sí que me gustó el corto de las aventuras de Olaf, que salió con la película de Coco, pero sí que considero que no debería de ser un corto considerado en sí, sino que deberían hacerlo, por ejemplo, como las versiones que han hecho de Toy Story. Para que no lo sepáis, aparte de la película, hay unos cortos, que no es que sean cortos, ¿no? Pasa como con el corto de Olaf. Son unas películas que duran alrededor de unos 30 minutos, 15, 20, pero no son cortos en sí, la verdad es que están muy chulas y os animo a verlas. Para explicaros también y explicaros un poco la historia, el último corto que sacó Pixar fue el de Bao, que salió con la película de Los Increíbles 2. A mí me parece un corto súper emocionante, súper bonito. Tengo que decir que creo que detrás de cada corto intentan explicarnos alguna cosa de la cual se puede sacar algún aprendizaje y me parece muy bonito. Pero, ¿qué son exactamente los Pixar Spark Shots? Después de explicaros el tema de los cortos, os estaréis preguntando ¿y cómo surgió todo esto de los Pixar Spark Shots? Que estoy hablando y no acabo de explicar lo que son. Bueno, pues bien, el 10 de enero de este año, 2019, Pixar anunció, entre otros medios, en su canal de YouTube, que sacaría seis cortos que se habían creado por personas de su departamento para dar como voz a nuevas ideas creativas que tenía la gente y por lo que he podido leer, es gente de departamentos totalmente distintos de Pixar. Muchos de ellos sí que son productores creativos, pero otros son de áreas diferentes y como decía el director de Pixar actualmente, lo que han querido ha sido dar una voz diferente para explicar una serie de historias y dar como nuevo contenido para que estas personas apliquen su creatividad. Como os he comentado, son seis cortos, tres de ellos ya los podéis ver en su canal de YouTube. El primero es de Paul, el segundo es de Smash and Grab, que va sobre robots y el tercero se llama Kid Bull, pero también encontramos otros tres que todavía no han sacado, bueno, no han salido, que los tengo aquí apuntados. Uno se llama Float, el otro Loop y el último se llama Wind. Cada uno de ellos explica una historia que os contaré ahora. Bueno, el primer corto se estrenó el 4 de febrero, lo podéis ver directamente en el canal de YouTube de Pixar y fue dirigido por Crystal Lester y explica la historia de una bolita de lana que consigue un nuevo trabajo y la historia trata de cómo ella intenta encajar en ese nuevo trabajo para sentirse aceptada por sus compañeros de trabajo y la directora de este corto quiso plasmar su propia historia personal y ella explica que cuando entró en el mundo de la animación, ¿no?, estaba rodeada de hombres, había muy poquitas mujeres entonces ella quiso explicar esta experiencia personal que había tenido. La verdad que es un corto muy emotivo, a mí me gustó mucho y además es súper divertido. El segundo corto fue estrenado también en este mes de febrero y está dirigido por Brian Larson, se llama Smash and Grab, y no os quiero hacer muchos spoilers, así que intentaré ser muy breve. Trata sobre dos robots que llevan toda su vida trabajando dentro de una locomotora de tren y ellos quieren buscar su libertad y harán todo lo posible para encontrarla y poder estar juntos. El tercero es el que a mí personalmente me ha tocado más el corazón y se llama Kid Bull, está dirigido, si no me equivoco, Rosana Zuliva, que la verdad está muy bien porque cada vez son más mujeres las que están dentro de la industria de la animación, ¿no? La verdad es que está súper guay. De hecho, el corto de Bao, que os he mencionado antes, que salió con los increíbles, es el primer corto de Pixar que fue dirigido totalmente por una mujer y la verdad que está súper bien hecho. Pero volviendo al tema, Kid Bull trata sobre dos animales. Uno de ellos es un gatito un poco feroz que vive en la calle y se encuentra con un pitbull que es maltratado por su dueño y a partir de ahí ellos forman una bonita amistad. Yo creo que la moraleja, no os voy a explicar cómo acaba porque es mejor que lo veáis, pero yo creo que la moraleja o la enseñanza ética que hay detrás de este corto es el maltrato a los que están sometidos actualmente los animales, pero que cada uno de nosotros pueda aportar un granito de arena y hacer que su vida cambie. El cuarto corto, que no ha salido todavía, porque los tres que os he mencionado anteriormente ya están disponibles en el canal de YouTube de Pixar, se llama Float, que significa flotar y la historia trata sobre un padre que descubre cuando su hijo es pequeño que tiene la habilidad de flotar. Entonces intenta esconder la habilidad de su hijo durante la vida del niño porque tiene miedo de que la gente se burle de él, pero llega un momento en que la gente descubre este poder del niño, de que puede flotar y a partir de ahí no sabemos qué va a pasar porque todavía no se ha estrenado el corto, no tenemos más información, pero la verdad que pinta muy bien. Yo creo que la moraleja que hay detrás de esto, como creo que tienen cada uno de ellos, es que trata sobre que cada uno es como es, no debemos esconder lo que somos o lo que nos gusta a los demás y que muchas veces la tendencia extra sobreprotectora de quizá los padres o los familiares de proteger el cómo es una persona en sí, por ejemplo, a mí, os pongo un ejemplo, a mí me gusta Disney, pues creo que sería perjudicial para mí que mis padres ocultasen a la gente que a mí me gusta Disney, ¿no? porque es una cosa que forma parte de mi persona y en realidad pues me hace ser quien soy, ¿no? Entonces, un poco para que me entendáis, entonces creo que la moraleja que lleva detrás es la aceptación, sobre todo del padre que tiene que tener hacia el hijo y que nos tiene que dar absolutamente ibenúltimo, es decir, el quinto se llama Loop. La verdad que tiene muy, muy buena pinta por la sinopsis, tampoco sabemos absolutamente nada más, simplemente la sinopsis y tiene muy buena pinta, trata sobre una chica autista y un chico muy hablador y muy chicharachero que van en un viaje en canoa a través de un lago y para poder completar ese recorrido, pues se tienen que conocer el uno al otro y saber cómo cada uno de ellos experimenta el mundo, creo que está súper bien, me encanta que cada vez más en el mundo de la animación, ya no es en Pixar en sí, sino en todo lo que engloba el mundo de los dibujos o aquello que le enseñamos a los niños, se introduzcan conceptos o cosas actuales, por ejemplo, cómo es el autismo, es algo que tienen actualmente muchas personas, es algo no completamente normal, pero quiero decir algo que tiene que ser aceptado totalmente y que es totalmente inhumano rechazar a las personas tal y como son, yo de hecho conozco personas autistas y son algunas de las mejores personas que he conocido, entonces esta iniciativa de Pixar, ole, o sea, es para pleno, pero el que quizá me intriga más por saber cómo será la historia se llama Wind, que significa viento y trata sobre una abuela y su nieto que nos dicen que viven como en un agujero, como si fuera un agujero negro, en el que siempre hay fuertes vientos y siempre tienen que estar agarrados como para no salir volando, la verdad que no hay mucha más información y al ser el último como que crea un poco de expectación, y entonces explica que tendrán que buscar un método para poder escapar de este agujero donde viven, sinceramente, la moraleja de este corto, hasta que no lo vean no sabría deciros cuál, la verdad, o sea, he intentado pensar bastante sobre ella, pero no sé, quizá es fomentar el trabajo en equipo, y el familiar, la nieta, o sea, el nieto, la abuela, no sé muy bien por dónde tirará, pero tiene muy buena pinta. Bueno, pues estos seis son los cortos que conforman lo que serían los Pixar Spark Shots, de los que os estoy hablando, la verdad que a mí me parecen súper emocionantes y súper chulos, porque son cortos que creo que tienen una enseñanza detrás, como he comentado, no sólo para niños, sino también para mayores, no tan mayores, para todos en general, además la forma en la que están hechas son, me parecen súper bonitas, y además cuando los veáis veréis que cada uno de ellos utiliza técnicas totalmente distintas, algunos utilizan el 3D, otros utilizan el 2D, los personajes, la verdad, que son súper entrañables y hacen querer un montón, y además lo que me encanta de ellos, es que no puedo dejar de decirlo, son las moralejas y las enseñanzas que tienen cada uno detrás de ellos, ¿no? Y pues bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, es un poco diferente a lo que suelo subir en mi canal, pero la verdad que me hace bastante ilusión compartir cosas sobre películas o cortos, entonces quizá haga un próximo vídeo sobre curiosidades de Pixar o de Disney, los parques, no lo sé, pero la verdad este tipo de vídeos me gusta bastante, porque es algo que me gusta, ¿no? O sea, es evidente que soy fan de Disney y de todo lo que engloba, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!